y con Roberto Alejo de todos un poco acerca de 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 esta eh dilema que tenemos ahora porque eh no ha habido debate. Yo voy a poner un ejemplo, un tema porque yo tuve oportunidad de leer eh la ayuda de memoria o lo que es el diario de sesiones de la constituyente del ochenta y cuatro y sesenta y cinco y de la del cuarenta y cinco de la constituyente de de esa época. Y son riquísimas en debate, hay discusiones amplias con criterios, argumentaciones muy profundas en el tema del distrito central, por ejemplo, que es un tema que me tocó investigar mucho estando en la UNI, eh hay una discusión muy amplia, muy abierta de la CIA, de varios diputados, a favor y en contra de temas muy concretos. Ese tipo de discusión no tenemos ahorita en ningún tema. Y si lo estamos discutiendo ahora la reformas a la ley electoral y a partidos políticos, hay temas que tú has estado planteando ahora, que han planteado con la comisión doscientos trece, que es una comisión de mujeres, que exige cuotas también para mujeres, eh todo el grupo de poblaciones indígenas que requiere cuotas diputadas específicas para población indígena, es un tema que hay que debatir, que debemos debatir no solo a nivel de comisión, Roberto, se debe debatir ahí porque hay una cosa, eh, vos abogado, eh, no dirías que el senador del prensuero, pero en el derecho, uno de los tres criterios que se utilizan para que el juzgador determine que corresponde o no en algún caso, uno de los criterios es el espíritu del legislador. ¿Dónde encontramos el espíritu del legislador hoy en muchas de las discusiones si no se lleva a cabo una discusión profunda del tema? No hay espíritu del legislador. Y y digamos en la legislatura pasada tampoco se dio y ahí era el partido actual en el gobierno el que no permitía la discusión. El que hace lo mismo. El que hace lo mismo del presupuesto por ejemplo la UNE criticó que era diez mil millones de deuda y ahora los mismos. El eso es que cada vez menos hay discusión en el pleno. Yo diría que ya no hay discusión. Ya no hay debate y todo en el pleno. Lo que hicimos en la legislatura pasada fue crear las mesas de diálogo y negociación. Pero eso, toda la razón, que no, no queda, no queda. El espíritu del legislador no queda en el diario de sesiones. Nosotros lo grabamos y va a quedar pero no queda en el diario de sesiones. No queda en el diario de sesiones donde se va el espíritu que es la interpretación auténtica de la ley. Que puede ser utilizada por un juez a la hora de querer interpretar la ley. Y eso y eso se da precisamente porque al no tener discusión fuera del hemiciclo, ¿verdad? La discusión, la discusión se debería llevar al pleno. Pero como en el pleno se prueba tan rápido que tampoco hay discusión y no se otorga la palabra y se evita, entonces se convierte en el relajo que se convierte en las sesiones en estos días. Y el tema realmente es sumamente delicado. Creo que debemos retomar los temas de diálogo. A mí me encanta venir este tipo de programas porque de veras conforme vamos avanzando vamos llegando a acuerdos aquí, lo que demuestra que el diálogo sigue siendo el mejor instrumento para llegar a acuerdos. Pero esto no fue una parte de la ayuda de sesiones. Pero va a permitir que un líder de la bancada, líder de la redundancia, tome decisiones y diga, no, Roberto no es tan malo como decimos aquí en la bancada y podemos llegar a acuerdos con él. Y vamos a poder ponernos de acuerdo, pues según los programas en algunos temas y caminar mejor como lo hemos hecho en muchos temas. Cada quien tiene que jugar su papel en el Congreso, jugamos papeles distintos, pero realmente es importante que retomemos el tema de la discusión en el Pleno y que retomemos... Yo lo voy a plantear de esta forma porque igual se lo he dicho a muchos que han venido al foro. Muchas veces los legisladores reciben una línea y es una línea de partido, pero la línea de partido viene, el que esté en gobierno manda una línea asumiendo que va a estar toda la vida en gobierno y quiere que se hagan las normas en función de cómo es hacer el gobierno. Y quienes están en oposición promueven normas pensando en que siempre van a estar en oposición y que requieren mecanismos para entrambar o para fiscalizar o para, literalmente, como decimos en el momento en Chacón, para joder al que está gobernando. Y eso es lo que hace que las herramientas que se generan no son de nación, sino que son de coyuntura, son de este tipo. Cuando el líder está planteando cosas, debería poder plantear, porque esa debería ser su aspiración, de que algún día va a estar en gobierno. Y cómo esas normas que está planteando hoy le van a servir o no una vez esté gobernando. Al patriota cuando está en oposición, si hubiera pensado en eso, hay muchas cosas que se rechazó o que no aprobó en su momento que hoy le hacen falta. Y ese es el tipo de discusión que tenemos que poder tener mucho más abierto y comprender que hoy estamos en una posición, mañana vamos a estar en otra y esas leyes tienen que ser dinámicas para esto, Edgar. Sí, por supuesto, pero es que ese tiene que ser un esfuerzo de las instituciones y de los partidos, pero principalmente de quienes lo presiden, entre todos. Por ejemplo, cuando inicia esta legislatura, tuvimos una reunión en el Camino Real con el actual presidente, que qué bueno que ya se va, y yo me paré y le dije, ya se va. Y luego yo le dije, tomo la palabra, le dije, mire presidente, qué bueno que estamos haciendo esta reunión, inclusive fuera del Congreso, porque hay más, un ambiente de más confianza. Y yo le propuse, mire, establezcamos un proceso. Si va a haber una agenda, pues envíanosla con tiempo, envíanos la propuesta para analizarla y generar de esa manera la discusión. Pero Enrique, estamos en el Congreso, moción privilegiada, artículo 1, y dice, ¿con qué vamos a debatir? Si ni siquiera conocemos qué. O sea, hubo un previo acuerdo solo entre el Partido Patriota y sus aliados, y es una agenda en función de lo que tú dices, del gobierno pensando como que nunca van a salir, que no han provisado el país. Entonces, ¿qué tiene que haber? Madureza y responsabilidad de todos. Y el que está en el gobierno hace que tiene que dar el ejemplo, porque fue electo para presidir el país. Eso es, creo yo, parte de lo que hay que discutir, que los actuales gobernantes tienen que entender que no les dieron un cheque en blanco y que deben de estar en función de un punto. Y yo voy a dejar en la reforma constitucionales un poco por un lado, porque creo que va a ser un tema más profundo. Quiero tocar ese tema aquí. Por ejemplo, ahorita es prioridad. Para mí, en las siguientes sesiones y en la próxima, uno, las leyes que faltan de transparencia es fundamental. O sea, el Estado es complicado con todo lo que pierde, uno, y dos, son más importantes la ley electoral que la misma reforma en la Constitución. Y yo le diría al diputado Alejos, prioricemos eso. Dejemos a un lado las agendas políticas, dejemos a un lado lo que esto más parece una nube que el gobierno quiere seguir utilizando para hacer una campaña. ¿Cuánto le va a costar al país irnos a una consulta popular de cambios que no sirven para nada? A lo mejor vayamos a la ley electoral que va a transformar de fondo el sistema electoral. Entonces, entémonos con el tribunal, despoliticemos un poco el manejo de la ley. Tenemos una comisión multipartidaria donde estén todos los partidos, los sectores de sociedad civil que han estado involucrados y hay que aplaudir eso. Y otras sustancias, pongámonos de acuerdo y aprobemos esa ley. Esa es prohibida para los países. No, yo estoy totalmente de acuerdo en sentarnos alrededor de lo que ya hay, que es la ley que está introducida ahí, más las propuestas del tribunal, por ejemplo, electoral y las ideas frescas que puedan llegar. Estamos a tiempo, la ley, la ley todavía tiene que pasar primera lectura, segunda, ponernos de acuerdo en las enmiendas o tomar la decisión de cambiar el dictamen, lo que sea necesario para que cambiemos de veras el sistema de elegir. Yo sí creo que esta junta directiva hubiera tenido menos problemas de lo que tuvo. Al final pasó varias leyes, montón de leyes. Mucho más de las que yo pasé. Y muchas de la urgencia nacional. Y muchas de la urgencia nacional. Y muchas de la urgencia nacional por hacerlas de plaza. Pero creo que el éxito hubiera sido total y no hubiéramos hecho los ridículos que hicimos en el pleno si el diálogo hubiera sido completo. Porque tenemos que aceptar que hubo diálogo con ciertos partidos y ciertos partidos no. Y los que no participaron del diálogo fueron los que al llegar al pleno con total desconocimiento tienen que hacer su papel. Y entonces, si fuéramos incluyentes en el tema del diálogo y lo hemos propuesto, entenderíamos que no es como el de la junta directiva. En la junta directiva no es que el presidente de la república impuso al presidente del Congreso. El presidente de la república le impuso a su bancada, ¿verdad? Bueno, porque le propuso a su bancada. Claro. ¿Quién fue el que propuso a la junta directiva? Cuando nos ponemos de acuerdo, cuando ese servidor entra a la negociación de junta directiva le decimos, bueno, Patriotas le tocan cuatro espacios y le toca uno a cada uno de los partidos que van a participar. Incluso queríamos que a nosotros nos tocaban dos por el número y sacrificamos uno para poder tener más partidos. ¿Verdad? Cuando decimos, el líder, no, el líder quiere hacer una planilla de oposición. Que llevaba candidatos. Pero bueno, sí, el presidente no fue a la matriota. Y ahí era de escala la diferencia. Al hacer el tema, cada bancada escoge a su candidato y eso es lo que me lleva. No, pero de él llamada, nos planteó en un programa acá en Canlandígua de que el candidato que ellos llevaban era, creo que Iván Arevalo, alguien de que es del matriota. No, al principio se nos planteó. No, sino le enseño por escrito. Y en la propuesta estaba Iván Arevalo de candidato. Nosotros platicamos y nos hicimos la propuesta de que yo encabezara una planilla de oposición o que no era tan oposición yo pudiera caminar. Después hubo un tema de irse por Gándara como una bancada diferente y la planilla que el líder presentó, digamos, sí llevaba de todos los ganas, pero no estaba, no era consensuada. El patriota no le interesaba. El patriota no le interesó tomar en cuenta al líder en la planilla y entonces de eso se da el tema. Y cada partido elige a sus espacios en ese sentido. Al partido gobierno le tocaba proponernos... Bueno, ¿cómo prevén, más allá de aquí al 30 de noviembre con esa legislatura y después con este periodo de sesiones que incluirá las reformas electorales o no? ¿Cómo prevén un Congreso con Moadi de presidente del Congreso? Yo esperaría, Quique, que él respete la integridad y la independencia que debe estar el Congreso y que él no esté sujeto a una agenda empresarial porque sería muy peligroso para el país, que tengan control ejecutivo y quieran tener el control legislativo y que quieran manejar el legislativo como que fuera una maquinaria y aprobar lo que no. Yo creo que hay que darle el beneficio de la duda. Es su primera elección, es un diputado nuevo. Ojalá llegue con la intención de modificar ese estilo y generar el verdadero debate e inclusión. Yo creo que en el Congreso hay muy buenos diputados, hay muy buenas ideas, pero hay que generar las condiciones y esa responsabilidad sí está del que preside y la Junta Directiva, aunque digan, es todo el Congreso, no es cierto. Porque cuando se aprueba algo bueno, entonces el gobierno sale diciendo, mire, se aprobó la ley de enriquecimiento, listo. Y cuando es algo malo, entonces el Congreso no puede ser. Yo voy a ser más breve, coincido totalmente con el tema. Si el presidente Muadi es incluyente, si mantiene el diálogo como un instrumento, si se mantiene en apego a la ley y especialmente a los procedimientos del régimen interior en el Congreso y conducción de debates, y trabajamos sobre la agenda legislativa que consensuamos hace tres años, nos va a ir bien. Si nos salimos de esos cuatro pilares elementales, entonces corremos peligro de volver a caer en la confrontación y en todo lo que hicimos este año, que a todas luces nunca se venía. No fuiste mucho más breve, pero muchas gracias. Gracias, Edgar. Gracias a ustedes también. Bueno, compañeros, un tema que vamos a seguir en debate, creo que en noviembre habrá de siete a diez sesiones al fin. El Congreso es el que salga al receso de 15 años, y veremos que se lo van a robar y ya sea la última. Eso evidentemente es lo que hace, no es que se lo va a robar y empersona al receso de 15 años. El Congreso es el que le apego a котором o al laboral. Gracias a ustedes. Gracias por ver el video.